Universitario se ilusiona con salir campeón. Ayer salió la lista de convocados y está Alex Valera. ¿Tiembla campos? Como no hay primera sin segunda, el tío Fosati va a repetir el once del día sábado esperando que ahora sí las metan todas. Y prepara esa garganta porque la trinchera quiere estar cerquita, pegadito al equipo de sus amores y el banderazo será a las tres en el Hotel Pullman. Los cremas se sienten cómodos, como en casa cuando juegan las finales en matute, sino que lo digan Oscar Ibáñez y Piero Alba. Las horas pasan y la U quiere dar la vuelta para decirle al compadre quién es el más campeón.